...de eso de ir, como para no hacerme sentir tan conmigo mismo, siento dañar hacia mí con las ilusiones que en tu alma provoque sin estar seguro de mis propios sentimientos, o de mi deserro y libre, te busqué en el especial dolor de mis seres, y de nueva vergüenza, e hice daño sin querer ¿Cómo dicen? Perdón por tus lágrimas Ahora vamos a empezar todos, ¿cómo dicen? Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Y dice así ¡Vamos a decir mujeres! ¡Vamos a decir mujeres! ¡Vamos a decir mujeres!